Hola, yo soy Dardo Ramírez. Hace 27 años que estoy en el diario, hace 4 años que estoy como fotógrafo. Hola, soy Andrés Catalán, soy reportero gráfico de acá del diario Última Hora y les voy a contar un poco de lo que ha sido todos estos 11 años, de esta hermosa profesión. Hola, mi nombre es José Bogado, soy fotógrafo aquí del diario Última Hora, llevo 13 años en el diario. Hola, yo soy Fernando Franceschelli, hago fotos para Última Hora y para las revistas desde hace como 18 años. Mi nombre es Fernando Calistro, estoy como reportero gráfico acá del diario Última Hora aproximadamente hace 24 años. Yo soy Daniel Duarte, soy reportero gráfico hace más de 20 años, pero hace 15 años estoy acá del diario Última Hora. Mi nombre es José Alderete, trabajo en la revista Chic de Última Hora, hace ya como 9 meses en lo que serían las revistas. La verdad que es una profesión muy apasionante, los temas que más apasionan para mí es el deporte, ¿verdad? Ahora lo otro que también me gusta mucho es cubrir las manifestaciones, por la adrenalina que uno tiene en la sangre, ¿verdad? Al hacer las coberturas. Como fotoperiodista nos toca cubrir varias áreas, de las cuales me gusta mucho el deporte. Me gusta mucho el deporte, me gustan mucho las manifestaciones, me gusta mucho todo lo que es problema social. Nosotros como reporteros tenemos que estar preparados para toda clase de cobertura. ¿Qué me apasiona por ser reportero gráfico? Es más o menos como escribir un libro, pero en imágenes. O sea, en vez de usar un lápiz, un papel, usar una cámara fotográfica. Cuando entré en el diario había varios compañeros que nosotros les decimos monstruos, que son aquellos profesionales que se amaban en su trabajo. Entonces ellos se dedican a hacer fotos de la tapa del diario. Entonces yo una vez dije, si ellos hacen la tapa, ¿por qué yo no me dedico a hacer la contratapa? A mí me gusta mucho el deporte y también me gusta la política por las situaciones en las que está atravesando el país. Lo que más me gusta de la fotografía es captar esos momentos que marcan una vida de una persona, sean bodas, 15 años. Y realmente ver plasmado la felicidad de la otra persona en imagen es para mí lo que más vale en lo que es mi trabajo. Las imágenes las elegí porque la verdad que me impresionaron, no al captar la imagen. Ya una vez en la computadora cuando ampliaba la imagen, sí me causó mucha emoción, ¿verdad? Por los colores que tenía, por el rostro de la gente en las manifestaciones, por el momento en sí, ¿verdad? Tuve la oportunidad en un viaje a Brasil cubriendo copas sudamericanas. Y una de las fotos que me gusta mucho, que se llama lo Matrix por la jugada, que es muy parecida a la situación que pasa en la película Matrix cuando dos de los protagonistas se encuentran y uno le tira tipo un espadazo y el otro se tira hacia atrás. Tuve la, por decir, la oportunidad de ingresar en UTI, la unidad de terapia intensiva del INERAM, en el momento más crítico que se estaba viviendo en el país. Era muy fuerte lo que se vivió o lo que yo estaba viviendo también ahí adentro. No solamente por el trabajo que me tocó ser asesino también, era después ir a mi casa y estar con mi familia, ¿verdad? Sabiendo que eso era algo muy contagioso y fueron momentos muy difíciles también que me tocó vivir. La primera foto es donde se encuentra Paiva con el defensor este de Libertad. Durante todo el partido hubo un contornazo entre ellos. Es normal en un partido de fútbol, ¿verdad? Entonces al término del partido Paiva se acerca y le dice algo, que el otro reacciona. Entonces al hacer el otro le empuja y al empujar le agarra con la rodilla la parte de la cara. ¿Por qué es significativa? Porque se hizo viral al día siguiente esa foto. O sea, recorrió muchísimo y los internautas usaron esa foto para presionar, para que se le castigue al jugador de libertad. La segunda foto era la de la final de la Supercopa, donde jugaba Cerro como campeón de clausura y Olimpia como campeón de la Copa Paraguay. Casi siempre en el fútbol, festejo, goles, jugada o algo. Pero entonces utilicé una foto diferente mostrando lo que es el mundo del deporte con los jugadores artificiales. Una clausura del deporte más o menos fue eso. La foto que yo, o sea, que a mí más me gustaron fue la sentencia de Coablaños. ¿Verdad? Que fue una injusticia. Y más por la adrenalina y por el momento por la rabia de la gente. Y otra, de deporte, más bien porque me gustan las cosas fuertes. El choque, esas jugadas en el aire, todas esas cosas, esas acrobacias, todas esas cosas. Es por eso lo que me gusta mucho el fútbol. La foto que yo elegí es una foto que hice de una gente que se dedicaba a rescatar chatarra de hace par. La elegí por varias cosas. Una, porque fue una de las primeras coberturas que yo hice cuando todavía tenía mucho, mucho miedo a que no salieran buenas las fotos, a que no estuviera bien el trabajo. Y esa foto es importante porque me dio la pauta de que existen muchísimas realidades en Paraguay que para mí eran prácticamente desconocidas. Y eso fue como abrir una puerta a millones de historias de cosas inusuales, cosas desconocidas, que suceden diariamente en nuestro entorno, a las que nosotros no conocemos, no accedemos. Una boda que fue aproximadamente hace un mes. Marcó mucho porque la foto de fuera de la iglesia cuando salen los novios, en mi consideración, es una de las más complicadas de lograr por muchos motivos. Pero fue así porque estábamos entre como seis o siete fotógrafos peleándonos para lograr captar ese momento. Y fue una de mis jugadas que yo agarré, saqué la cámara afuera, tipo la pantalla afuera y comencé a sacar así la foto más o menos a ciegas. Y fue más o menos la suerte. Entonces lograr haber sacado esa foto que para mí no es perfecta la foto, pero esa imperfección que tiene lo hace perfecto, ¿entendés? Una anécdota de una foto que había sacado, ¿verdad? No por la foto, sino por el momento que me tocó pasar. Fue cuando un señor que estuvo enfermo de COVID, que pasó por terapia, estuvo a punto de fallecer, había salido de alta, ¿verdad? Estábamos frente al Ineram, en el portón, y él salía con la silla de ruedas y creo que su hija o su esposa le estaba llevando. Y al salir empezaron a aplaudir, ¿verdad? Todos los que estaban en la calle empezaron a aplaudir y a mí me llenó de emoción. Inclusive creo que me salieron algunas lágrimas por el momento en sí, que estábamos pasando todos en el mundo, ¿verdad? Y que el señor había salido victorioso de esa enfermedad. La otra fotografía de la cual me acuerdo fue la fotografía que tomé en el segundo marzo paraguayo. Estábamos en la parte de abajo del congreso. Después de una conferencia rápida que se había hecho, habíamos pedido un poco de agua. Cuando nos estaba trayendo el agua, nos avisan que hay ya mucho tumulto afuera, mucha corrida, caballos, escuchando los disparos. Salimos corriendo hacia arriba. Cuando damos la vuelta ahí en la esquina de Paragoyo Independiente, el 14 de mayo, ahí fue donde ocurre el incidente cuando el policía le dispara al diputado Edgar Acosta cuando venía con Efraín Alegre, no me acuerdo cuál era el otro político que estaba ahí. Y le revienta y el casco azul le tira y justo el diputado recibe el balín de goma en el rostro al cual le revienta. Disparé en el momento preciso y tengo la foto cuando al diputado le revienta la boca. No es por decirlo una linda foto, sino una buena foto porque captó el momento y con esa foto, digamos, se puede ver quién da el disparo y todo lo ocurrido, ¿verdad? Es una foto de reporterismo porque el reporterismo gráfico tiene eso. Tienes que estar preparado como profesional y psicológicamente también porque de repente te vas de un polo al otro para mostrar muchas veces lo que la gente no puede ver en ciertas ocasiones. Uno no lo hace por el dinero, sino lo hace por la pasión que representa salir con una cámara que muchas veces nos arriesgamos, vamos al lugar por la pasión que sentimos. Una de las anécdotas que tengo, que viví, fue una de las manifestaciones aquí frente al Congreso, donde en unos momentos los cascos azules dispararon balines de goma y que me alcanzó a mí, yo estaba ya de espalda y me llevó a alcanzar 13 balines de goma que recibí toda la espalda. Y en ese momento fue un golpe muy fuerte, un golpe duro que de repente son varias cosas que uno va viviendo a medida que pasan los años en esta profesión. Este trabajo es una especie de aventura permanente y hacer que la gente que mira la revista o el diario sepa que hay otras realidades que van más allá de las notas de cables, de las notas internacionales, de la moda, del deporte internacional. Y eso es lo que me parece importante de este trabajo. Y todo eso de alguna manera empezó con una de estas fotos, con esta foto que elegí. Uno siempre pasa por momentos especiales cuando está en una cobertura especial y también cosas malas, ¿verdad? En una cobertura que estuve, por ejemplo, en la ANR, en donde había una elección de presidente de la juventud colorada. Y recuerdo que yo llegué, parece, en el peor momento. Y al entrar en la sala había una prensa, prensa y me vino el ataque. Toda la turba encima mío y me llevaron adentro y, bueno, lo que sigue, me desacaban la cámara, me rompieron. Todo. Bueno, por suerte a mí no me agredieron, pero eso sí, llegaron a romper todo lo que era mi equipo en sí. Y una buena, cubrir la, lo que fue la visita al Papa, por ejemplo. Son cosas buenas que uno cubre, o sea, son momentos históricos realmente. Una anécdota que tengo fue cuando empecé a hacer la fotografía. Había un problema, creo que con esa, en esa época, con un domingo laíno. No recuerdo bien qué fue lo que pasó, pero lo que sí que se va a la escribana en su casa para hacer una intimación. Y como yo era nuevo, no entendía mucho de lo que ha pasado, qué es lo que tenía que hacer. Entonces la escribana se le acerca a domingo laíno y domingo laíno le empieza a gesticular y todos los medios, o sea, todos los que están ahí le rodean a él y yo me quedo afuera. Entonces yo desesperado porque iba a hacer una foto, entonces me encuentro en una silla, agarro la silla, me paro sobre la silla. Cuando hago la foto me dice la señora Rafaela, me dice, esa silla no te suena, esa es de mi abuelo, me dice. Mi abuelo tocaba el piano, le decía cuando era de chico, cuando me dice ese, la silla se rompió por mí. O sea, era silla trenzada de cuero y mi pierna entró en el agujero de la silla.